Música Hey, bienvenidos a este nuevo video, soy Minecraft y estamos aquí en un video informativo, vale Un video que va a ser muy cortito y breve, que es básicamente para informaros de que Estoy interesado en entrar en una serie, podemos decirlo así, bueno, en UHC, vale Llamado Sprint UHC, vale Y básicamente que para entrar necesito alcanzar la meta de 35 retweets en Twitter, vale Es una meta muy sencilla y que estoy seguro de que podemos alcanzar sin ningún problema Pero eso sí, simplemente es un aviso para vosotros, si os mola la idea, vale Pues recordad, en la descripción, descripción del video, sí, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, ahí Tenéis un enlace, un enlace a un tweet, que hay que darle retweet Entonces, si queréis verme en una serie de UHC, vale, de estas que supongo que podréis emitir en la streaming O si no, pues subiré episodios de estos a cachos, porque creo que es un UHC de los largos Vale, pues si os apetece, pues le dais retweet y entonces, entiendo, si alcanzamos 35 retweets Es que tenéis muchas ganas de que juegue ahí UHC y entonces, pues me parece que estaría bueno traerlo al canal ¿Por qué me apetece entrar? Pues básicamente porque he visto la lista de participantes Y aparte de algún compañero, vale, tipo Oliva02 y luego tal vez entre también Isaac García, que es un suscriptor He visto que están ahí el Titoncito, Tu Dios C, vale, que son de Joucubers Joucubers, compañeros de la serie, entonces, pues he dicho, mira, si van ellos, ¿por qué no yo? ¿Por qué no yo? Así que eso, lo dejo en vuestras manos, ¿vale? Si os apetece, siempre le dais retweet y entonces os vais a asegurar de que entre Y si os da igual, pues no haréis nada y ya está Y entonces a mí ya os digo que tampoco me importa demasiado Ya tengo muchas cosas en las que estoy ocupado Pero bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Lo dejo en vuestras manos Decid lo que queráis y venga, hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!